Juan Pablo Schiavi, quien es exsecretario de transporte, solicitó prisión domiciliaria desde antes de la pandemia, por complicaciones que venía teniendo a nivel de su salud y la imposibilidad que se daba de dar un tratamiento intramuros, considerando su bajo riesgo de fuga y ninguna peligrosidad, actualmente se espera una respuesta a unos 7 incidentes diferentes, incluido la presentación en queja ante la Corte por la condena de 11, acusado de estrago y administración fraudulenta, aún así sin respuesta y sin fecha. El coronavirus presente en la Unidad 31, ya con 10 casos activos, pone en riesgo su salud y por eso hablamos con Juan Pablo Schiavi en Aligar Mi Amor. Estamos en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en conversación telefónica con Juan Pablo Schiavi, preso político, en la Unidad 31 de Ezeiza. Buen día, Juan Pablo, te saluda Elisa Yardano. ¿Qué tal Elisa? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá en aislamiento obligatorio y pensando siempre en la cantidad de compañeros que todavía están detenidos y que en situaciones que se ha reclamado reiteradas veces por el tema de la pandemia y por muchísimas cosas más. Y bueno, estamos preocupados por saber cuál es la situación en este momento ahí. En primer lugar, judicialmente seguimos con la misma situación. O sea, pensemos que hay 300 o 400 compañeros y compañeras procesados o en trámite judicial que eran funcionarios del gobierno de Cristina, rectores de universidades, académicos, gente que trabajó con el gobierno, siguen en el mismo proceso de castigo judicial, empezado por todas las causas de alguna manera paridas por el tema del lawfare, ¿no? Bueno, después hay algunos que están con prisión domiciliaria, quizá el caso más emblemático sea el de Amado Vudú, pero no es el único. Y después una gran cantidad todavía de compañeros que estamos presos por distintas causas, algunos con más nombre, otros con menos nombre, pero creo que ustedes acuñaron una frase y es que nadie deja a nadie, digamos, nadie suelta a nadie, ¿no? Sí. La situación en estos días ha sido mucho más compleja porque sumado a esta situación de castigo y de castigo judicial, la pandemia entró en las cárceles. O sea, ya no se puede ocultar. Hay un proceso muy grave en los complejos cada vez más grandes, por ejemplo, en la unidad 1 de CESA, en algunas unidades donde nosotros teníamos ya datos de casos con coronavirus. Yo estoy detenido junto con muchos compañeros en una unidad más pequeña, que es la unidad 31, que es una antigua cárcel de mujeres, donde compartimos imprescindible espacio con detenidos de lesa humanidad. Y aquí habíamos tenido cuatro guardias que estaban contagiados, se aisló a la mayoría de los guardias y se siguió un proceso de cuidado colectivo nuestro y los muchachos del servicio que nos cuidan. Pero el sábado a la noche tuvimos una cosa muy grave. El sábado a la noche, producto de una impericia que no podemos entender cómo sucedió, trajeron 11 detenidos de lesa humanidad que estaban en el hospital de CESA. Esos 11 detenidos vinieron acá, entre ellos figuras terribles como la del comisario Checolás y el criminal de guerra tira a costa de la ESMA. Vinieron, los pusieron en un pabellón al lado nuestro, en un pabellón al lado nuestro, y a partir de eso, al otro día, una de las personas que habían detenido apareció con síntomas, lo llevaron a un gimnasio que nosotros tenemos acá. Esa persona en 24 horas tuvo síntomas de estar enfermo, lo hisoparon, dio positivo y lo trasladaron al Muñiz. Luego aislaron en un pabellón que era de los históricos que nosotros vivíamos, readecuaron la gente acá adentro y nos mandaron compañeros presos que estaban en otro lugar para dejar un pabellón de aislamiento. Ahí primero llevaron a seis personas, cinco de ellas al otro día las externaron, las llevaron al Muñiz porque tenían casos confirmados de coronavirus. Luego otro detenido más también con coronavirus. En el día de ayer ya aquí enfrente he estado viviendo Echecolaz y otro preso, él es Humanidad de Marchi, que también tristemente celebra su prontuario. Y ellos fueron los últimos que les detectaron coronavirus. Así que hoy podemos decir que los once que vinieron, diez se fueron con coronavirus a otro lugar de internación. Uno se fue a su casa porque a los jueces sospechosamente les resulta más fácil mandar a su casa en prisión domiciliaria presos de lesa humanidad. Muchos casos presos que tienen cadenas perpetuas porque son genocidas condenados. Que a personas que están bajo la asimetría judicial del LOFER, que muchos de los cuales hemos pedido prisión domiciliaria porque tenemos factores de riesgo, somos población de riesgo, no se ha analizado como población de riesgo, pero los juzgados dicen que estos lugares para nosotros son muchos mejores que nuestras casas. y la verdad, Elisa, hemos pasado una semana terrible porque la comida que comen los de lesa humanidad es la misma que comemos nosotros. Y ahora los tenemos acá enfrente, los tenemos acá enfrente. Y que el personal que los atiende a ellos es el mismo personal que nos atiende a nosotros. Con lo cual ha sido muy grave para nosotros sostener en este tiempo nuestra salud y ha sido muy grave sobre todo sostener la salud mental para no enloquecer ante esto. Primero, vivir enfrente de Checolas, cosa que yo no tenía en mis planes. Antes ya sabía que vivía al lado de Astiz y ahora vivir enfrente de Checolas me parece que es una cosa clave para cualquier militante político. Y por otro lado, el tema de estar supeditados a que cualquiera se contagie. Cualquier chico de los que acá nos atienden cometa una impericia, no se lave a tiempo, el producto que usa sea de mala calidad, el guante se pinche, no sé, las cosas que pueden suceder y que terminemos todos contagiados. Así que esa es la realidad lamentable que tenemos hoy. O sea, creo yo que hemos retrocedido en el sentido de cómo son los cuidados internos el servicio y el personal de acá se ha roto por hacer las cosas lo mejor posible, pero acá hubo una decisión que fue traer a esta gente acá que estaban finalmente todos contagiados. Y además nos imaginamos que las medidas sanitarias que tienen que tomar ahí adentro es este... no sé, deberían ser extremas. Yo creo que han tomado medidas, han tomado creo que todas las que pueden técnicamente, pero te cuento para que sepamos que dejaron todas sus cosas acá, o sea, que se fueron acá, pero bueno, volver, la población de esa humanidad de este lugar se incrementó de una humanidad muy importante. Y la sensación que yo tengo es que en algún caso también están forzando para que los jueces digan, bueno, son muy mayores, mandémoslos a casa. En esa sería otra posibilidad. Bueno, y en el... cosa que no se verifica en el caso nuestro, yo tengo compañeros acá que tienen más de 65 años, que tienen enfermedades con prevalencia muy altas, que para no poner un caso político, el hermano del jugador de fútbol Bertoni, está acá, el mellizo Bertoni, que está por una causa que tiene su trasfondo político, es una causa de la plata, del juez Melasso, él es un participante absolutamente secundario, tiene más de 65 años, tiene un cáncer, está cursando ese cáncer, lo cuidamos todos nosotros, y los jueces, está en preventiva, no está condenado, los jueces le contestan invariablemente que está en un lugar de detención que cumple todas las medidas, que tenemos poca densidad poblacional, y que aquí no pasa nada. Y eso nos pasa a todos. Nosotros tenemos jueces mucho más complejos, vos sabés, son tipos que juegan a la política, son los que debatian todo el día con los medios, con lo cual a veces no sabemos en manos de quién estamos, ¿no? Pero en estas semanas, además de estar muy angustiados por la cuestión judicial, estamos muy angustiados por nuestra salud y la de todos los compañeros que están con nosotros. ¿Cuántas veces te rechazaron la prisión domiciliaria? Yo tengo presentado un recurso en la corte, es un caso muy similar a la causa de Amado Boudou y Núñez Carmona, que vive conmigo aquí y que presentó lo mismo. Hemos pedido domiciliaria básicamente por dos razones. Una, por nuestra salud, en mi caso porque yo no puedo hacer el tratamiento de salud que tengo que hacer acá. Segundo, por esta situación del COVID. Y creo que ya van tres o cuatro veces que me rechazaron. Pero bueno, yo tengo un abogado que es Rusconi, que es bastante persistente, Rusconi y Palmeiro, y ellos van a seguir porque en realidad no es que todo ha mejorado, todo ha empeorado. Hoy estamos en una situación de riesgo. Hoy decía un compañero, bueno, ahora se fueron todos, ahora hay menos riesgo. No, fueron todos, pero además van a volver. Y ya estuvieron, y estuvieron en contacto estrecho con cantidad de gente que trabaja acá. Alguna que fue aislada y otra que no. Y si entraron ellos, ¿por qué no van a entrar otros? Nosotros ya creemos, de alguna manera, no confiamos más en esta cosa del cuidado colectivo. No se dice que el cuidado colectivo. Pero bueno, la justicia sigue respondiendo así, más allá de lo que supimos que firmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que fue el fallo global de la casación, indicándole a los jueces que debían generar estos mecanismos, tanto los juzgados de ejecución como la casación en todos los casos, mireles, compañeros, invariablemente contestan que no. Contestan que no y contestan que no, amparados en una doctrina que dice que si vos cumplís una X cantidad de protocolos, su salud está preservada. Y la verdad que nosotros estamos en un lugar de detención, con todo el estrés que genera eso, con las defensas mucho más bajas de cualquiera que vive en su casa. Y además es el lugar que comparte una cantidad de lugares comunes, no con un fantasma, sino con el virus. Porque acá entró el virus, no es que no estuvo. Una última pregunta, Juan Pablo, si es que te pudiste poner al tanto en el medio de todo esto que nos estás comentando. ¿Qué expectativas tenés sobre la reforma judicial, si es que pudiste ponerte al tanto de esto? Sí, yo no soy un jurista ni soy un académico, con lo cual no voy a opinar de lo que es el articulado, que por todo, no me trabajo de leerlo. En principio me parece que no desentona de la formalidad judicial de toda la vida. Pero creo que confío en muchas de las personas que trabajaron ahí y confío en el Senado y en todos los que van a tratar de aportar para que se pueda hacer una mejor reforma. Pero yo tengo 63 años y ya tengo como alguna memoria en la Argentina, en alguna historia. Y a mí me parece que las cosas, sobre todo cuando hay un desgranamiento institucional tan grave como el de la justicia, las cosas no se renuevan con una ley solamente. O sea, una ley es un elemento muy importante porque puede cambiar el paradigma, digamos, de la normativa o del esquema político por el cual se genera cierta normativa. Pero las cosas cambian cuando cambia algo mucho más profundamente. La justicia tiene un problema quizás más grave que si tiene cuatro o cinco juzgados, si los jueces son reelectos de tal manera o no, que es un lugar que ya es una repartición de clase. Para mí la justicia ya hace mucho tiempo que opera en función de intereses particulares y privativos de una estructura política que azota y azotó a nuestro país. Con lo cual yo no espero, más allá de que uno pudiera pensar que hay muchos jueces que son pancistas, como decía Perón, o sea, que los mueve solamente el cuánto se llevan a su panza, yo tengo que pensar que ellos obedecen a un esquema de clase en términos de que tienen lineamiento político, han jugado a la política, interfieren en las cuestiones políticas, en el último periodo han sido parte de este lofer, que no es ni más ni menos que prestarse como un ariete político para intervenir en la vida de todos los argentinos. Quizás es más importante ser juez que ser diputado, seguramente es más importante ser fiscal que ser senador. Yo creo que hasta que nosotros no podamos reformar la idea de que la justicia, el poder judicial es un poder verdaderamente independiente, que tiene una lógica que es administrar cosas tremendas como la libertad y los bienes de las personas y que tiene que manejarse con un criterio mucho más amplio y mucho más similar al de toda la sociedad, no habremos cambiado por más que tengamos una buena ley. Me gustaría pensar, en lugar de ver cuál es la última norma que va a quedar, un caso muy importante en toda nuestra pelea por verdad y justicia, ¿no? Y fue el día que, dos días, el día que Néstor Kirchner le pidió perdón a los argentinos, de parte del Estado, en la puerta de la ESMA, por lo que había pasado, y le pidió perdón a las víctimas, y el día que hizo bajar el cuadro de Videla en el colegio militar y les dijo a las fuerzas armadas que no les tenía miedo. Me parece que fueron dos hechos simbólicos, no se necesitó ningún decreto ahí, ninguna ley. Dos hechos simbólicos de alto contenido político. Yo estaría esperando cuál es el hecho simbólico que la comunidad argentina, la comunidad política argentina, no sólo el presidente, van a generar de cara a tratar de reordenar un poder como el Poder Judicial, que hay que trabajar mucho y pelear mucho para que algunas cosas no vuelvan a suceder. Muy claro lo que expresás. Te agradezco este tiempo. Te mando un fuerte abrazo, Juan Pablo Schiavi. Un cariño grande a la Liga, al Foro, a todos los compañeros y compañeros que están siempre presentes con todos nosotros, que nos mandan su cariño de mil formas distintas, así que invariable el cariño para todos ustedes.